¿Qué? ¿Qué? Está toda nido, ah. Sí, güey. Esa está chilera. Ese es mi sueño, vos. Está nido. Nos dos. Está ahí. ¿Vos qué haces aquí? No seas chute, hombre. Vos no lo chingues, hombre. Mala onda, ¿verdad? Esa está de apinta, mira vos. ¿Será que nos alcanza para un cuarto? ¿Qué? Es que... Qué chilera, ¿no es? Está bueno. Después miramos. Es que ya está fuera de apinta, ¿eh? Espérate. Más para allá, más para allá. Yo te digo dónde. Más para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. Bajala, hombre. Más, ahí. Otro cachito para... Ahí está. Qué engasado. Ay, qué lindo. Ay, mi perrito. Ay, qué lindo. Sonríen los dos. Shady. 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 Uy, Shady. 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 Mira, salió con la bandera para arriba, mano. A la verdad, este sí es cindio por donde lo mires, mano. Dásela, hombre. Ya. Dásela, hombre. Juan. Che, indignorado. Pues, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Juan, usted es planchero, mano. ¿Por qué lo defienden, pues? ¿Acaso viene con nosotros? ¿No te gustaría que te hicieran lo mismo, va? ¿Qué te pasaste? Gracias. 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 Gracias.